Sobre lo que han visto, recuerden que ya estamos por terminar la primera unidad. De hecho, si no me equivoco, la vamos a terminar hoy ya, ¿verdad? Con la aplicación, con los ejemplos. Pero no sé si ustedes tienen alguna consulta sobre lo que hemos visto. Recuerden que estamos viendo ahorita la regla de Mason, ¿verdad? Y ya miramos cómo se calculan los, para tener, ¿cómo se llama? Cómo se calcula las funciones de transferencia, salida sobre entrada total en un sistema, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a ver los ejemplos. Por supuesto, el ejemplo más sencillo es el de un sistema extremadamente sencillo. Vamos a ver cómo se aplica. Si yo tengo el famoso circuito RC que ya hemos visto varias veces, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo un voltaje de entrada. Aquí tengo, bueno, vamos a ponerle voltaje. Aquí nada más. Aquí tengo lo que yo considero mi voltaje de salida. Recuerden, si yo hago la representación de esto en diagrama de bloques. Me queda un sistema con retroalimentación donde equivale 1 sobre R1. Aquí está 1 sobre S. Aquí está entonces B. Perdón, ya está representado en S. Entonces, es así. B. Y aquí está B, C. Eso, muchachos, es la representación en diagrama de bloques del sistema que tenemos ahí, el sistema sencillo, ¿verdad? Ahora, si lo represento en diagrama de flujo. Entonces, lo represento aquí, miren. La señal de entrada B. Vale 1. Aquí está, digamos, el nodo de suma. Aquí está la ganancia 1 sobre R1. Aquí está 1 sobre CS. Y aquí tienen BC. Y de aquí viene. La retroalimentación en menos 1. Ese sería la representación en diagrama de flujo de ese diagrama de bloques. Ya sabemos nosotros cuánto queda ese diagrama de bloques en la ganancia, porque es bien fácil, ¿verdad? De calcular. Pero aquí lo vamos a comprobar. Como lo que yo quiero saber es la relación de mi salida BC con respecto a mi entrada B, entonces voy a calcular cuáles son las trayectorias directas. Miren aquí. Trayectorias directas solo tengo una. P1. Vale 1 por 1 sobre R1 por 1 sobre C por S es igual a 1 sobre R1 B sobre R1 R es nada más, porque solo tengo una resistencia. Permítame, voy a quitar. Solo tengo una resistencia R, ¿verdad? R por C por S. Eso valdría la trayectoria directa, ¿verdad? ¿Cuántos lazos hay? Pues solo hay uno que vale 1 sobre R por 1 sobre CS por menos 1 o sea que vale menos 1 sobre RCS. ¿Quieren? Uno siempre está buscando. Entonces, como solo tengo un lazo, es evidente que no voy a tener combinación de dos lazos, no juntos, de tres, de cuatro, nada. Solo tengo un lazo. Lo otro es el delta, ¿verdad? Si quito la trayectoria 1, si quito este nudo, trayectoria, nudo, trayectoria, nudo, trayectoria, nudo, entonces, lo único que me queda es algo así, ¿verdad? ¿verdad? Miren. Entonces, si quito la trayectoria 1, entonces delta 1 es igual a 1 menos la sumatoria de los lazos existentes que quedan quitando la trayectoria 1. O sea, 1 menos 0, ¿verdad? O sea, 1. Tengo todos los estos, todas las trayectorias, todos los lazos, delta 1. ¿Cuánto vale delta? Delta es igual a 1 menos la sumatoria de los lazos existentes. Como solo hay un lazo, entonces es menos 1 sobre RCS, miren. Entonces delta vale 1 sobre 1 más 1 sobre RCS. Eso vale delta. Entonces, ya con eso, muchachos, podemos encontrar cuánto vale BC sobre B. En S, ¿verdad? BC sobre B es igual a P1 por delta 1 sobre delta. es la sumatoria de los P1 por los delta, de los P1 por los delta ahí, pero como solo tengo una trayectoria y un delta, entonces sería igual. P1 vale 1 sobre RCS, 1 sobre RCS, sobre por delta 1 que vale 1 sobre delta que vale 1 más 1 sobre RCS. Entonces, ¿cuánto vale? Vale 1 sobre RCS más 1. Ya. Un valor que ya habíamos encontrado, ¿verdad? Cuando trabajamos el diagrama de bloques, mismo. pero con diagrama de flujo contemplamos ¿cómo sería? Si ustedes se fijan, queda el mismo valor. No importa si lo que trabajamos es diagrama de bloques o diagrama de flujo, queda el mismo valor, ¿verdad? consulta hasta aquí. Aquí aplicar Mason de repente uno no lo ve tan necesario. En realidad se ve bien fácil allá y se ve bien fácil aquí. Pero ¿qué sucede cuando el sistema es un poco más complejo? Vamos a ver valga la redundancia lo que ya habíamos trabajado también, solo que ahora vamos a ver más detalle. Ustedes recuerdan que si aquí ahora sí ponemos un sistema donde este es R1 C1 pongo un R2 y pongo un C2 ya el diagrama de bloques ya no me queda de esta forma. Ya el diagrama de bloques queda un poco más complejo. recuerden que ya lo hemos trabajado varias veces ¿verdad? Entonces el diagrama de bloques queda así de esta forma porque aquí estamos considerando la salida entonces ya es un diagrama de bloques un poco más complejo pero también hemos trabajado y hemos hecho la representación en diagrama de flujo ¿verdad? Teniendo ese diagrama de bloques como lo tenemos ahí podemos hacer la representación en diagrama de flujo a ver cómo nos queda el sistema de hecho ya la hemos hecho en realidad vamos a volver a hacer ¿verdad? Aquí esta B 1 1 sobre R1 1 sobre C1S 1 1 1 sobre C2S 1 sobre C2S vamos a ver aquí esta B C2 ¿qué es mi salida? menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 ahí tenemos ya lo habíamos estudiado incluso creo que la clase anterior estuvimos viendo ¿verdad? quiero encontrar la ganancia o sea la función de B C2 sobre B como tengo esa salida y tengo esta entrada puedo concentrarme en eso y digo vaya pues voy a encontrar esa trayectoria P1 entonces ¿qué es lo que hago? multiplicar las ganancias en toda la trayectoria desde la entrada hasta la salida o sea desde mi señal aquí hasta mi señal acá sería 1 por 1 por 1 sobre R1 por 1 sobre C1S por 1 de hecho ya lo habíamos encontrado creo por 1 sobre R2 en la clase anterior por lo menos esta parte ya la habíamos hecho 1 sobre C2S o sea que sería 1 sobre R1 R2 C1 C2 S al cuadrado recuerdan ¿verdad? que la clase anterior desarrollamos y encontramos todos los lazos también la anterior o la ante ante anterior no recuerdo aquí tengo lazo 1 ya lo habíamos desarrollado con ustedes aquí tengo lazo 2 y aquí tengo lazo 3 miren me quedan 3 lazos los voy a poner aquí lazo 1 es igual de hecho ya lo voy a poner menos 1 sobre R1 C1S lazo 2 igual a menos 1 sobre R2 C1S y lazo 3 es igual a menos 1 sobre R2 C2S miren ya tengo los 3 lazos hasta eso lo habíamos trabajado la clase anterior consultas hasta acá muchachos no sé si tienen alguna duda sobre cómo se hizo el diagrama de flujo si no recuerdan sobre cómo se encuentran los lazos la trayectoria o está todo claro hasta aquí ingeniero yo tengo una duda dígame pero con el con el cofactor con el con el delta subí ajá eso se saca por ejemplo elimino la la trayectoria subí verdad la trayectoria sub 1 sí y serían los lazos restantes los lazos que quedan cuando elimina la trayectoria de hecho ahorita ya vamos a hacer ese cálculo imagínense que yo quiero calcular delta delta 1 como yo tengo una sola trayectoria entonces solo voy a tener un delta delta 1 delta 1 es 1 menos los lazos existentes que quedan al quitar la trayectoria 1 entonces quitemos la trayectoria 1 mire quitémosla ahí está ya la quité ¿qué nos queda? ¿cuántos lazos se forman al quitar la trayectoria 1? 0 exactamente entonces el delta 1 es 1 menos 0 igual a 1 capta ahí la idea se quita se quita la trayectoria y se ve qué cosa queda cuando se quita la trayectoria por supuesto ustedes lo pueden dibujar en mi caso yo que lo borré lo tengo que volver a poner porque yo no tengo esta pizarra entonces ya sé que delta 1 vale 1 tengo que volver a poner el dibujo que tenía porque tengo que analizar el delta total me fui por abajo permítame ahí está ahora ya encontramos el delta 1 ahora muchachos hay que encontrar el delta y aquí es donde necesitamos previamente haber encontrado la cantidad de lazos no adjuntos porque lo vamos a poner aquí ¿cuántos lazos de multiplicación de dos lazos no adjuntos tienen? o sea ¿cuántas combinaciones? una combinación solo una exactamente entonces la voy a poner aquí miren dos lazos no adjuntos y solo hay una ¿verdad? que es L1 y L3 ¿verdad? si este es L1 este es L2 y este es L3 ¿verdad? así lo llamé L1 L2 L3 solo hay esa combinación como solo tengo tres lazos no puede si solo hay una combinación de dos ya es imposible que existe una de tres pues entonces delta es igual a uno menos la sumatoria de los lazos existentes primero lo voy a escribir aquí el lazo uno más lazo dos más lazo tres fíjense porque en el sistema aquí en la representación de la gama de flujo existen tres lazos lazo uno lazo dos y lazo tres ahora como ya puse menos aquí después viene el más la multiplicación de cualquier combinación de dos lazos no adjuntos o sea L1 por L3 como ya no tengo más lazos entonces menos cero ahí termina miren por supuesto muchachos esto es la representación simbólica ahora tengo que dar meter esos valores o sea delta es igual a uno menos lazo uno que vale menos uno sobre menos uno sobre R1 C1S menos lazo dos que vale perdón más lazo dos verdad que vale menos uno más aquí o bueno ya podemos poner el signo menos de un solo aquí para que nos enchivolamos menos uno sobre R2 C1S menos uno sobre R2 C2S miren ya lo tengo acá ahora más la multiplicación de lazo uno por lazo tres o sea menos por menos da más entonces me queda uno sobre R1 R2 C1 C2S al cuadrado miren allí tienen los valores de todo entonces yo puedo volver a copiar delta y dejarlo uno más uno sobre R1 C1S más uno sobre R2 C1S más uno sobre R1 ve perdón R2 C2S más uno sobre R1 R2 C1 C2S al cuadrado miren eso es delta ya tengo la trayectoria tengo delta uno y tengo delta ahora ¿qué tengo que hacer? sustituirlo por supuesto muchachos para sustituirlo tengo que borrar una parte para para trabajar aquí entonces para no borrar esto del delta que posiblemente es lo más nuevo que hemos hecho solo voy a borrar esta parte ya sabemos que delta uno vale uno entonces digo yo bueno BC2 sobre B es igual a P1 por delta uno sobre delta ¿cuánto vale P1? P1 vale uno sobre R1 R2 C1 C2 S al cuadrado delta uno vale uno miren sobre delta ¿cuánto vale delta? delta vale uno más uno sobre R1 C1S más más uno sobre R2 C1S más uno sobre R2 C2S más uno sobre R1 R2 C1 C2S al cuadrado ya hacer esta operación es extremadamente fácil ¿verdad? esto como está aquí en el denominador pasa completamente para abajo y pasa multiplicando a cada uno de los factores si lo multiplico por uno entonces lo voy a poner aquí abajo muchachos porque si no no me va a caber ya miramos cómo se sacó delta ya ustedes lo anotaron espero entonces me va a quedar uno arriba sobre R1 R2 C1S al cuadrado por uno o sea R1 R2 C1 C2 S al cuadrado más fíjense si si multiplico esto por R1 C1 S ¿qué es lo que me va a quedar? me va a quedar R2 C2 S porque esto va a quedar arriba y esto va a quedar dividiendo se elimina una parte entonces me va a quedar R2 C2 S miren con esto me va a quedar igual como aquí tengo R2 C1 entonces me va a quedar R1 C2 perdón no se cancela la S si aquí está S cuadrado y aquí está S por eso solo me queda S si vamos a poner un poquito más claro aquí S al cuadrado miren entonces si lo hacemos todo igual fíjense R1 R2 C1 C2 S al cuadrado sobre R2 C1 S me va a quedar entonces se elimina R2 y C1 que es lo que me queda R1 y C2 R1 C2 S más aquí tengo R2 C2 entonces lo que me queda es R1 C1 S más esto es igual a esto como esto queda arriba esto queda abajo queda más uno miren y esa es la función si ustedes se recuerdan ya la habíamos trabajado y ya bueno el diagrama de bloques creo que lo hicimos y nos quedaba así entonces esto es BC2 sobre B esto tiene la ventaja muchachos de que el trabajo para el desarrollo no es que es poco pero es menos que ponerse a trabajar en el diagrama de bloques se fijan la diferencia verdad aquí de un solo rápido encuentro mi función de salida con respecto a mi función de entrada si trabajo exclusivamente con diagrama de bloques tengo que reducir una parte después reducir otra después ir haciendo retroalimentación reducir y así va reduciendo aquí ya lo encontré de un solo por eso es mi consejo cuando uno trabaja en control y está haciendo representaciones de algún sistema es combinar los procedimientos aquí la evaluación en la parte académica yo se los voy a pedir que me trabajen uno u otro que me dan específicamente solo esos métodos porque quiero ver que tanto lo han aprendido pero ya para el trabajo real una vez que ustedes saben que ya lo aprendieron entonces pueden combinar los métodos en realidad es lo que uno hace muchachos porque es más fácil necesito encontrar solo una ganancia aplico Mason necesito trabajar por partecitas revisó el diagrama de bloques se visualiza más fácil de esa forma que de esta forma miren el cerebro funciona así si ustedes lo tienen en diagrama de flujo cuando ya se ha acostumbran a trabajar en diagrama de flujo de flujo lo visualizan aquí igual como en de bloques pero en general el bloque el cerebro visualiza más fácil esto ahora aquí ya miramos que encontramos la ganancia ya de un solo eso muchachos es la aplicación de la regla de de Mason siendo sincero dígame si no sale más fácil este método que el que el anterior la verdad que sí pues se nota exactamente la desventaja es que como se realiza todo el proceso pierden de vista los puntos intermedios pero esos puntos intermedios se pueden ver en el diagrama de flujo y uno los puede trabajar ahora miren que es curioso como funciona el cerebro realmente del diagrama de flujo al diagrama de bloque casi no hay ninguna diferencia en la forma de representación pero el cerebro capta más rápido las diferencias en esto que en esto porque el hecho de tener aquí más menos de tener más menos ya nos da una idea de la diferenciación hacia donde se mueven los flujos y cuáles son el tipo de entrada yo por ejemplo lo tengo aquí y aquí tengo menos uno pero ese signo más o menos no lo tengo escrito cuando ya uno agarra experiencia uno ya puede trabajar directamente con el diagrama de flujo ¿verdad? pero es curioso muchachos como función del cerebro y se los digo por experiencia cuando a veces uno se pone a explicar a la gente o a trabajar en esto de esta forma captamos más rápido y vemos mejor la interpretación del sistema por eso hay algunos libros que ustedes se van a encontrar que no le hacen caso a la representación en diagrama de flujo para mí es importante verla y por eso lo tenemos en el programa y de hecho los sistemas automatizados que trabajan trabajan más los análisis computacionales trabajan más con diagramas de flujo para correcciones que con diagramas de bloques pero cuando ustedes quieren ver la visualización en un simulador no les pone el diagrama de flujo sino que es lo que les pone el diagrama de bloques porque no la visualiza más fácil algunos de ustedes ya me imagino que en laboratorio ya comenzaron a usar MATLAB ¿o todavía no? sí, sí ya se fijaron en el simulink sí y se fijaron que la forma lo que pone son los diagramas de bloques sí no hay flujo exactamente y no hay flujo ustedes revisan el simulink y no aparece el diagrama de flujo porque está hecho para que se visualice más pero si ustedes se fijan este diagrama y este en realidad se pueden visualizar igual pues claro falta la experiencia ¿verdad? a estas alturas por ejemplo yo que tengo varios años de trabajar no solo aquí dando clases sino que efectivamente trabajo en sistemas de estos yo miro un diagrama de flujo y hace interpretarlo pero porque ya he trabajado un montón pero al principio no al principio me salía más fácil de hecho todavía me sale más fácil verlo así pero ya ha interpretado esto sin tanto problema pero cuando uno comienza a poner esto uno realmente aquí empieza a comparar más el diagrama de bloque con el problema físico y el cerebro relaciona mejor dicen que tiene que ver con esto con los con los nodos de suma el hecho de que uno ponga ahí más y menos al movimiento de las señales es como como semáforos para el cerebro pues lo está marcando más y esos semáforos aquí no se ven increíble el cerebro tiene sus funcionamientos especiales entonces es la forma de trabajo y cuando ustedes trabajen en el simulín se van a dar cuenta ahora muchachos lo que casi el simulín no lo tiene y va a ser difícil que lo encuentren en un programa es encontrar la solución parcial o total de una función de transferencia en diagrama de bloques ustedes ponen esto y simulan si ponen una señal de entrada yo veo que sucede aquí y automáticamente me sale la representación de lo que tengo aquí pongo lo que tengo aquí y me aparece una pantallita aparte con la representación de lo que tengo es más yo puedo visualizarla en ese o la puedo visualizar en el tiempo yo tengo el circuito aquí pero digo yo esta es la representación del circuito en el tiempo y lo voy poniendo por etapas y me la da la respuesta en ese y en tiempo me da la gráfica entonces yo puedo analizar eso pero cuando yo intento resolver alguna etapa simplificar ya ya no se puede porque como la simplificación tiene varias formas ustedes se fijaron que para trabajar en diagrama de bloques por ejemplo para resolver esto existen varios caminos no hay uno solo entonces eso crea digamos un poquito de problema y si ustedes aplican Mason están simplificando todo el proceso de una vez pero eso no significa que no se puedan aplicar otras cosas por ejemplo aquí tengo la señal esto que tengo aquí es I2 miren esto que tengo acá I2 I2 lo tengo aquí yo sé que I2 está aquí como ya encontré BC2 sobre B perfectamente puedo encontrar ahora si yo quisiera esa salida I2 sobre B ya no necesito desarrollar todo el sistema otra vez ¿verdad? ya lo desarrollé ya lo tengo aquí y digo yo bueno ya sea en diagrama de bloque o en diagrama de flujo I2 está aquí miren aquí me falta la flecha significa que I2 se multiplica lleva este sentido y se multiplica por una ganancia que vale 1 sobre C2S y con eso obtengo BC2 bueno BC2 es igual a I2 por 1 sobre C2S y aquí tengo perdón muchachos y aquí tengo BC2 sobre B entonces BC2 sobre B es igual a I2 por 1 sobre C2S sobre B o sea que es igual hay 2 sobre B por 1 sobre C2S miren y como BC2 sobre B es igual a todo esto esto es igual a 1 sobre R1 R2 C1 C2 S al cuadrado más todo eso que ya sabemos nuevamente nuevamente aplicamos la parte de controles que ya lo vimos y aquí también se aplica esto pasa multiplicando al otro lado y ya me queda la ganancia I2 sobre B miren que es igual a esto pasa multiplicando a 1 entonces me queda C2S sobre R1 R2 C1 C2 S al cuadrado más todo esto que tenemos aquí verdad R1 C1 más R2 perdón más R1 C2 más R2 C2 S más 1 miren o sea son exactamente las mismas reglas la ventaja es que ahora encontramos más fácil esta función consultas hasta acá muchachos bueno para terminar de entender la regla de Mason me voy a inventar un diagrama de flujo ahorita vamos a ponerlo aquí 1 G1 G2 no me ocurre ahorita lo voy a poner así después vamos a sustituir después vamos a ver algunos otros ejemplos con circuitos si quieren pero aquí con esto ya aprendemos la la regla de Mason que es lo que me interesa de momento lo vamos a dejar así miren podemos tener ahí si se fijan tengo dos salidas y dos entradas vamos a a evaluar desde el momento que tengo eso tengo que aplicar superposición ahora muchachos consulta para ustedes aquí si la entrada está aquí y la trayectoria directa se hace viene para acá estos dos lazos influyen cuando calcule esa trayectoria o no influyen ustedes que opinan debe de influir porque hay porque son retroalimentación esos dos lazos exactamente si ustedes se fijan la señal entra aquí pero también se viene para atrás no importa que entre por aquí porque esta retroalimentación la manda desde acá o sea que estos dos lazos si tienen influencia para esta señal n bueno entonces vamos a calcular primero voy a ver y digo yo voy a calcular la trayectoria dígame ya va a terminar la reunión si nos volvemos a meter después no me había fijado nos volvemos a meter vamos a por lo menos no lo vamos a hacer todo pero por lo menos vamos a empezar a hacer una parte para que ustedes fíjense cómo se trabaja voy a calcular primero la trayectoria desde C miren de B a C perdón la función de transferencia de B a C considerando n igual 0 porque tengo que aplicar superposición si quiero encontrar todas las respuestas ¿verdad? tengo dos entradas n y B entonces viendo eso digo yo bueno que no 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 no